No, 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 chico, no veo rápido. No, no. Marisa Bali. No es Marisa Bali. Todos los días tengo que decir Marisa Bali. Marisa es morocha. No, 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 ella es... No te traves con la boca cuando a veces... Mirá, 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 mirá. A verla. Ay, saliendo de la reunión de madres. Ah, no. A ver. Mirá, cordón abajo o cordón arriba. Bueno, una vez no pasa nada. A cordón, nada, bueno. Ay, qué linda la carterita, Luli, me la rara. Ay, qué linda la carterita. Claro, pero tenés que tener así. Ese topcito está que... Con la cordón que se... Mirá, no. Otra vez cordones. Ay, otra vez reunión de madres. Tenés que tener así la perfilidad. No, 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 no es tuyo, Horacio. No, mirá la que se está tocando. La nena está tocándose. No, 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 no habrá quedado enredada en la mesa. Para mí que sí. Bueno, el borgiego le quedó raro, no me gusta. Es que vos no podías poner tu suete, mirá esa... ¿Viste? Muy bien. ¿De las botas? Sí, esa. No, esa foto perturbadora... Y muy viernes, ¿a qué hora será viernes a las 5 de la tarde? ¿Qué hora se dan, mirá? In love with my book. ¿Y a qué hora hay que retirar a los chicos del cole? Va a la combi. No más que no va. Va a la combi. No va a retirar a Matilda. Uy, y este. Ay, Dios. Ese está bueno, eh. Ay, Dios. Mirá que se dan los gustos, eh. Por el amor de Dios. Está bueno para preguntar, che, ¿qué es de la vida de Luciana? Un cordón. ¡Guau! Y acá, peleándola. Acá, tirando, no, así. Tirando para no aflojar. No, no, no. Está tirando para no aflojar. Buscando precios justo en el supermercado. Y esto, mirá. No, pero este qué difícil. No, ese igual tiene cierre, no anda. ¿Cómo está? Se lo pone y te saca. Pues vos la pasas a buscar a las 21 horas. Esa, 17 horas. Fíjate que te estás meando y tenés que ir al baño. ¿Cómo te sacas todas las tiras? No. Ahí se baja el cierre y claro. Ya está, de parada. Dios mío, la desesperación. No, o para hacer el amor la gotitas puesta para sacar. Cuántos cordones. Para hacer el amor todo puesta. No, pero además, a comer va, no, no se puede sentar. ¿Cómo qué? ¿Por qué no? Es para evento, para ser presente. Pero, ah, como te sentás, es raro loco. Eso es de jueves, ¿ves? Ese look es de jueves. Más tranquus. Ese fue el jueves, más tranquus. No, el jueves. Muy viernes, fíjate. Viernes. Muy viernes. Bueno, pero ella es así. El viernes recapacitó y me dijo, me fui muy arriba. Me intriga el que se está tapando ahí la nena, qué día es. Pero mirá, claro. Ahí está rara, ¿eh? Pero está tranquila, mirá el taco, tranquilo. Muy viernes, tranquila. Ahí es raro en ella, ¿no? Verla con el taco abajo. Me intriga esta foto de cuándo es. Este de qué día es. Love with my boots. Y esto pues es un domingo para ir a misa. Love with my boots. No, y se cayó la cartera. Mal paso ya. La va arrastrando así hasta que se puede sentar para agarrarla. Porque a veces los domingos cuando vas a misa no vas con tanta cosa en la mano. No, vas más después. ¿Cómo vas a ir a misa así vestida? Pero porque tal vez es el domingo de Ramos. Porque la pareja es monarquilla. Con el ramo, la nena. Mirá, ella lo puede. A mí me diría que ella suele vestir a su hija muy parecida al estilo que yo. No, pero con los cordones no. No, pero cuando es una nena, cuando ya la nenita ve todo eso, por ejemplo, el cordón no le va a gustar. Ah. Porque puede ser. Viste que se salta en generaciones. Pero qué confianza que hay que tener en el material, ¿eh? Porque se te corta un pioncito y... Me recuerda mucho a los 80 cuando veía a Zayaquena, esta chica, la rumba tucuma, la bomba, no, la bomba. Pradón. Pradón. Porque era muy luxe el de Pradón. Está igual. Está idéntica. Igual el que estaba sentadita, muy en la puntita del sillón, daba ganas de hacer así. De tironear, claro. Y bueno, está bien pensado. Siempre el nudito en la punta para el cordón no se salga. Igual le debe gustar también a alguien. Sí. Para que esa lo repita. Yo llego de yegua con una tijera y le trenció así, track, se lo corto. Sí. De yegua nada más. Que no aparezca Leticia Breitze por ahí porque también... No, no te llevo nada más. Está me llena la cartera. Está muy gatúbela. Es eso, me salía. Es gatúbela. Es gatúbela. Es gatúbela. Es gatúbela. Genial. Aparte, pará, se pone un tapado encima y se tapa toda. No se ponen. No se ponen. Dice que el vinilo te da calorcito. Son atérmicas. Yo no sé cómo hacen. Yo si yo no estoy con... Mira, aparte ella es flaquita. Vos ya te estás poniendo medias, ya estás más grande, ¿viste? ¿Qué? Estás más grande, ya estás poniendo medias. Es la primera vez que venís con medias al programa. No, es verdad. Pero bien que llegó. Bronceada. No, llegué y pregunté. Es la primera vez que venís con medias al programa. Digo, ¿me dejo las medias o no? No, sácatela. Dijimos que sí, porque eran lindas y lo... Pregunté. Además, porque como tendencia lo mostramos acá en la jaula. Son muy lindas las medias. No, para mí igual vale short-its y medias al año. No, estamos hablando, Julia, no. Bueno, que se vayan al corte. Estamos hablando algo re importante. Es que sigue el tema. Lleváselo cuando quieras.